Y de última hora le informo que la Asociación Nacional de Actores confirmó la muerte del actor Juan Verduzco, conocido por su trabajo en series y telenovelas como La Culpa, La Familia Peluche y Vecinos, por mencionar algunos. Descanse en paz, así lo recordamos. A mí los años se me echaron encima, en cambio a ti. Me vas a poner colorada con tanto piropo. ¿Sigues con hierro? Sí, sí. Yo me separé. Qué pena. ¿Ves? ¡Es Semicam el precioso! ¡El rey del peluche! Bueno, pues quiero hacer un brindis por ese gran equipo de trabajo que ha luchado abrazo partido junto conmigo. Por ese gran equipo que incansablemente trabaja día y noche para llevar adelante a mi empresa. Brindo por el Departamento de Mercadotecnia. Que aunque no hayan venido, se merecen un brindis. Está bien, está bien, por quien quieras. ¡Salud! ¡Salud, muchachos! Pero hasta el fondo, que a mí no te hagas güey, hasta el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!